vamos de road trip alex patricio oh you wanna go up quiere subir mira todo eso patricio ok ahorita si hay que bajar no saca la lengua mami donde esta si hey si ahorita que entran a la atmosfera se deshacen que tan tan asi si 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 ah oh oh he dropped el movie r e ok esta un chico ¡Somos después! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!